entonces de vos comienza no a Miguel se le estaban muriendo las gallinas de peste como era? a Miguel se le estaban muriendo las gallinas a Miguel de peste porque a Ever le fue a aventar una a la casa ahí fue donde se empezó a contagiar la de madera en que terminaste? ah vos ya dijiste ahora ponle a cada quien que le dijeron preguntémosle que a él se le estaban muriendo las gallinas porque a Ever le había atirado una gallina ahí vamos bien ya vamos a llegar a la chambre y a la Lorena que le dijeron? ah pues lo que yo escuché es que a Ever le estaban muriendo las gallinas porque él les había tirado la pillada ay aquí empieza aquí empieza y a vos? bueno yo lo que escuché fue que me dijeron que a Ever se le estaban muriendo las gallinas pero estaba le tirando piedras y al Chave? a que Ever había ido a tirar una gallina ¿dónde la había ido a tirar? ¿a dónde? a la amiga al red diga lo que entendieron a mí me dijo yo no sé qué diablos me dijo ¿y a Brian? ese no es buen confidente ya vimos a mí también yo no me dijeron ¿de qué pues? de que no a esta no le confía en nada porque ellos no ponen atención hasta se les olvida hasta se le olvida entonces sí confía a mí lo que me dijeron es que yo no sé lo que me dijo a mí también esa me dijo a mí también esa me dijo a este punto hasta se le había olvidado hoy al chambre ya se les había olvidado a él solo me dijeron y al tigrecito eso no sirve como a que yo le voy si que eso no es palabra para mí no es palabra yo le dije solo eso te dijeron o sea que no está muy loco o sea que va allá empezó ya el chambre a esto todo está esto de aquí se le olvidaron ya vos inventaste o sea que no está muy loco él inventó un nuevo chambre aquí comenzamos con su chambre este puño de bicho le dijo solo chistando le dije y yo no entendí a mí me dijo que las bichas muchas chistaban a mí es lo mismo y a mí que hasta bichas muchas se ríen Miguel inventó que los bichos muchos se ríen que solo chistaban